hay varios formatos y en estos formatos todo es una explicación de cómo funciona todo y esa explicación de cómo funciona el ser humano conectándose con las dimensiones en la aproximación que yo puedo brindar es entender las 10 dimensiones con las que interactuamos el efecto que tiene sobre nosotros y cómo ir transformando nuestra vibración nuestra percepción de lo que es la vida de lo que es el mundo como para comenzar a a poder crear en la materia aquello que viene dado en el plano más espiritual ¿sí? nada, acá yo les voy a dar la clase para que vean cómo es una clase pero esto representa o es un pequeño canapé o una pequeña medida del curso anual que se va a dar en la Fundación ¿sí? espérenme un poquito Jessy ¿me podés dar para compartir? ¿estás por ahí? sí, sí dame un segundo ya te doy quiero compartir acá filminas ¿sí? ahí estás ahí podrían transmitir perfecto vamos muy bien entonces bueno acá para la gente de Instagram no vamos a poder compartirlo esto pero me van a escuchar ¿sí? entonces lo que va a ver la gente que está ahora en Zoom y en en Facebook Live es un modelo a lo largo de la vida el modelo a lo largo de la vida es un esquema es un esquema que explica las dimensiones con las que un ser humano tiene tiene contacto esto no es solamente exclusivo de la cabalá otras tradiciones lo han tomado ¿sí? los gnósticos lo usan ¿sí? los egipcios lo usaron con pequeñas variaciones entonces lo que tenemos que entender es que somos seres multidimensionales que accedemos a un montón de planos de experiencia entender esos planos de experiencia entender cómo me afectan y entender cómo afecto con mi vibración da una capacidad y una libertad este interesante la palabra en sí cabalá viene de un verbo hebreo que se llama lecabel que es recibir ¿sí? es recibir la luz espiritual para para manifestar en el mundo de la materia ¿sí? de alguna manera es un sistema vivo de evolución espiritual lo que vamos a presentar ¿sí? que involucra una parte que es el marco teórico para entender cómo funciona esto pero hay una parte vibracional nosotros vamos a entender cómo meditar en cada una de esas esferas que se llaman sefirot y esas dimensiones que también son conciencias para poder ir resonando con nuestra esencia y poder bajar la tierra ¿sí? ¿cómo se hace en Kabbalah? yo sea simbología entonces con la mente consciente yo introduzco ciertos símbolos que comienzan a operar en el subconsciente y en el supraconsciente y pues eso vuelve ¿sí? todo manejado por ley de causa y efecto entonces hay una una serie de relaciones intersimbólicas en esto ¿no? que van despertando las capacidades escondidas de la psique ¿sí? en definitiva lo que vamos a entender es cómo este mapa de navegación este modelo que nos permite navegar nuestro microcosmos interno se utiliza esto es el modelo kabbalístico es un modelo más ustedes tienen el modelo budista el modelo hinduista esto es una forma de conectar con mi esencia ¿sí? los símbolos como estoy compartiendo acá hasta los celtas hablamos de un árbol porque el árbol conecta con las hojas toma energía del cosmos y con las raíces se conecta la tierra el objetivo es ese es entender cómo tomar la energía del campo cuántico estando anclado en la tierra y manifestar que eso ¿sí? entonces estamos hablando de aprovechar el poder de los distintos niveles de nuestra mente ¿sí? entonces la mente ustedes saben que nosotros no nos podemos apagar ¿cierto? vos te vas a dormir y seguís irradiándonos entonces estamos todo el tiempo creándonos consciente o inconscientemente a veces desde la voluntad atraemos una realidad que deseamos pero muchas veces nuestro inconsciente que ahí tiene cosas no resueltas nos sigue atrasando temáticas o situaciones para que las veamos y las confrontemos y las resolvamos ¿sí? entonces de alguna manera a lo largo del año vamos a ir descubriendo cómo armar este canal de conciencia que va a permitir hacer estas conexiones ustedes saben también que en este modelo de largo de la vida que está viviendo esas esferas son los astros son los planetas ¿sí? y hay una relación muy estrecha todo el tiempo entonces parte del conocimiento que se va a transmitir tiene un aspecto que es astrológico que es solo un aspecto ¿sí? la idea acá es unir el cielo con la tierra entonces acá tenemos como el primer slide que estamos compartiendo perdón Instagram no se los puedo mostrar ¿sí? de cómo funciona esto en nuestras vidas en nuestro día a día nosotros siempre estamos expuestos a dos fuerzas una fuerza que tiene que ver con la sanación y una fuerza que tiene que ver con la co-creación una fuerza que de alguna manera nos conecta con nuestros instintos nuestros dolores nuestras emociones nuestras creencias tras las cuales hay cierto dolor ciertos aspectos no resueltos del ego y nos conecta con la fuerza espiritual del alma que es con la con el aspecto más creativo con aquello que uno tiene más resuelto que uno tiene puede bajar a la tierra puede compartir y puede hacer que sentirse bien ofreciéndolo y dándole entonces es la vida es un juego permanente entre espiritualizar la materia y materializar el espíritu es un juego permanente entre darle sentido aquello que me toca crear en mi vida y darle sentido a aquello que me toca sanar la palabra karma para la que hablás se llama ticún el ticún que también se dice la corrección que el alma viene a hacer porque acá en esta tradición está muy apoyado en el tema de las reencarnaciones o sea lo que te van a decir es hasta que uno no entiende cómo vibrar como vibra el mismo universo y está apegado a la materia uno sigue haciendo un proceso en la tierra cuando uno entiende cómo vibrar de la manera correcta uno puede desaparecer entonces ¿qué va a pasar? uno llega al mundo de niño de bebé con vidas pasadas eso trae una impronta nace en una familia que tiene ancestros con ciertas características y nace en una fecha determinada con una digamos un mapa astral en ese contexto hay un montón de información sobre lo que el alma viene a hacer y sobre lo que el ego tiene que hacer también todo el estudio y todas las meditaciones y todas las plegarias que han sido construidas a lo largo del tiempo con Kabbalah son para hacer esta corrección ¿y qué es esta corrección? entender cómo elevar la vibración de lo que siento el sentir el sentir especialmente en situaciones que son difíciles o el sentir en con ciertas personas que me es muy difícil siempre desde la energía amorosa y esa es la parte de la sanación esa es la fuerza que se llama Ratso que en este diagrama ustedes la van a ver a la derecha subiendo tengo que espiritualizar la materia tengo que elevar mi animalidad mi reactividad mi dolor por un lado por otro lado venimos con con características increíbles el alma trae cosas increíbles dones y cualidades increíbles que cuando uno lo manifiesta en lo concreto uno se siente bien hay felicidad pero es una felicidad que llega por el dar es una felicidad espiritual que no depende tanto de la variabilidad de el día a día no es esa alegría de tener un coche nuevo que también está presente y también acá se incentiva eso es la alegría de es la felicidad de poder manifestar quién soy en el mundo todo este sistema de doble fuerza lo vamos a presentar con mucho detalle para entender cómo funciona y para entender cómo se levanta la vibración interna no solamente desde un marco teórico sino hay muchos ejercicios hay muchas meditaciones hay muchas plegades entonces en definitiva lo que yo trabajo es con un campo subconsciente con símbolos las meditaciones son hay muchos símbolos ustedes saben que el alfabeto hebreo tiene 22 letras de esas letras hay 12 letras que representan las constelaciones astrológicas 7 letras representan los 7 antiguos planetas y 3 letras representan los elementos entonces cuando uno comienza a digo no lo vamos a ver en profundidad en el primer curso no se preocupen no es que tienen que saber hebreo o metarse con el hebreo se van a presentar símbolos sencillos para que ustedes puedan operar con eso entonces desde la mente consciente uno propone y con la mente inconsciente se hace un trabajo es jugar una especie de ping pong interno para poder conectar con las dimensiones entonces ya caben los primeros símbolos hay 4 letritas esas letritas en castellano es la palabra de Jehová pero esto representa el sistema de creación cuando yo entiendo estos símbolos sé los niveles que una creación que viene del mundo espiritual y la tengo que manifestar en el mundo de la materia sigue entonces hay un un lugar por otro lado por otro lado la en la cosmovisión esta se entiende que el alma tiene 5 niveles la parte física es el nivel más denso después hay una parte que se llama Ruach que tiene que ver con el sentimiento con la cantidad de espíritu que tengo hay una parte que se llama Neshama que tiene que ver con los intelectos divinos hay una parte que se llama Hayah que tiene que ver con el mundo espiritual hay una parte que se llama Yehila que tiene que ver con el absoluto y acá hay analogías con las religiones orientales que después las veremos pero en concreto a la hora de mi día a día cuando yo estoy creando algo consciente o inconscientemente yo entro en una especie de campo cuántico en una especie de mundo de inspiración por manera que tipo se llama el mundo de Asilu según como esté vibrando mi alma yo creo que capto eso como intelectos divinos conceptos Einstein era un genio captó unos conceptos increíbles el jefe de la hinchada boca va a captar otra cosa va a captar conceptos más agresivos estamos todos permanentemente entrando en un campo que tiene infinita información y en función de la vibración de nuestra alma de nuestra Neshama ese intelecto creamos conceptos los traducimos en conceptos en ideas cada alma yo les quiero que un ejemplo sería yo les digo bueno hagamos una representación de un árbol cada uno de ustedes va a dibujar un árbol pero el árbol va a ser distinto ¿por qué? porque sus almas son distintos o sea o sea que la manifestación del arquetipo árbol cuando es captado por el alma individual se manifiesta de forma individual ahora a la hora de hacer ese dibujo hay un proceso de formación que tiene contacto con seis dimensiones hasta que llegamos a la manifestación que es la séptima dimensión donde está el dibujo todas esas dimensiones con las que yo voy tomando contacto para entrar en ese campo cuántico sacar el arquetipo del árbol conceptualizarlo bajarlo un papel son las dimensiones que en Kabbalah entendemos cuáles son entendemos cómo conectarlas entendemos cómo meditar con ellas y entendemos cómo hacer ciertas correcciones en lo que yo siento porque hay veces que en la creación de lo concreto cuando yo manifiesto manifiesto lo que yo creo que es un problema o lo que yo creo que es caos y eso pasa porque la conexión con alguna de estas esferas está no está sana está tóxica ¿por qué? porque traigo eso de vidas pasadas porque en mi linaje hay creencias mandatos y carencias que a mí me impiden por ejemplo sentir que puedo generar dinero y porque yo tengo un mapa de negación especial que es mi carta de nacimiento asociado al plan del alma que yo paute en esta encarnación toda esa información es información que en Kabbalah sabemos cómo exceder se va años ¿sí? porque no es que es una información intelectual en parte es intelectual pero el gran secreto es vibracional porque la frase digamos de introductoria sería que el universo nunca va a responder a lo que quiere va a responder a quien soy entonces la conciencia lo que hace es espeja mi ser mi ser es quien soy entonces yo puedo querer ser un genio querer ser gerente de Coca-Cola pero yo no tengo la vibración no lo voy a hacer y muchas veces queremos cosas que nos tengan en nuestro plano porque uno pauta acá una vida biológica de X cantidad de años para hacer justamente esto el ajuste vibratorio que después me va a desapegar y me va a permitir volver a despinto y para también manifestar las cualidades que yo vengo acumulando a lo largo de vidas y vidas ¿sí? entonces una vez que yo hago la manifestación la expresión la experimento la entero y la trasciendo y viene el próximo desafío ¿sí? es un proceso muy dinamico en cuanto a lo que yo les comentaba antes lo que les comentaba antes es que acá ven en la filmina los cuatro niveles los cuatro mundos de creación hoy no vamos a hacer hincapié en nada lo que quiero es darles como un pantallazo general del funcionamiento de todo ¿sí? entonces de alguna manera hay un nivel que es un nivel espiritual donde hay un propósito un nivel que es un nivel álmico que tiene que ver con la alegría y con si quieren con la paz que tiene que ver con el intelecto hay un nivel del ser ¿sí? que tiene que ver con el sentimiento y tiene que ver con la conciencia de lo que siento no de lo que pienso porque lo que siento es lo que abre la vibración final para manifestar realidades y finalmente está la parte física y el discernimiento concreto lógico ¿sí? acá podemos poner algunas reglitas generales ¿no? que dejar de buscar es dejar de rechazar y dejar de rechazar conecta con la esencia cuando creemos en nuestro sentimiento creamos realidades con un sentimiento lo que decían de que el campo cuántico no responde a lo que queremos responde a nuestra vibración ¿sí? etcétera entonces ¿qué pasa? acá tienen la misma expresión que vimos antes cuatro letras que representan cuatro mundos la luz infinita que es el espíritu el alma el ser y el cuerpo cuando yo entro en estados emocionales bajos porque nunca vemos realidad la vemos a través de nuestros filtros cognitivos se produce la desconexión del ego de nuestra visión lógica de la vida de los cinco sentidos del alma la vibración baja y yo no conecto más con las dimensiones superior y ahora vamos a ver cuáles son entonces hay mucho muchísimo de trabajar en un equilibrio porque solamente en el equilibrio interno que yo puedo hacer las conexiones que necesito con las dimensiones más espirituales de donde va llegando la información de cómo tengo que cambiar mi vibración mi vibración es mi sentir y de cómo tengo que ejecutar mis capacidades o mis dones para compartir y perder ¿sí? cuando yo tengo enojo cuando tengo miedo cuando tengo pena cuando tengo tristeza cuando tengo arrogancia no llega información yo estoy trabajando desde el disco duro estoy trabajando desde mis creencias desde mis mandatos desde mis expectativas desde mis modelos de lo que yo creo que sea de lo que yo quiero pero no sé quién soy entonces en este curso en particular la idea es usando el esquema a la hora de la vida comenzar a ver estas capacidades que hay y comenzar a ver cómo cómo hacer las conexiones entonces acá ven un esquema del árbol de la vida ¿sí? perdón de vuelta Instagram no lo podemos compartir ¿sí? pueden si quieren ponerse busquen en Google un árbol de la vida va a aparecer un esquema ¿sí? van a ver que están de vuelta esas cuatro letras que es el mundo acá arquetípico o el campo cuántico donde están las infinitas posibilidades que existen para cada uno de nosotros el alma el alma espiritual que es la que va a entrar acá tomar una información y generar un concepto el mundo de la formación que es el alma el ser digamos el ser el sentimiento que son estas dimensiones o conciencias y finalmente la manifestación si lo vemos a nivel astrológico esto es la Tierra esto es la Luna esto es Mercurio esto es Venus esto es el Sol esto es Marte esto es Júpiter esto es Saturno y ellos dicen que esto es el cosmos ¿sí? ahora van a con los descubrimientos que que han aparecido se le asigna a los planetas transpersonales la Sefirot la Rila la Triada a la derecha van a ver los símbolos que son las conexiones que son estas letras que tienen vibraciones específicas de las cuales se va a hablar un poco no tanto pero un poco pero que ustedes vayan comenzando a entrar ¿sí? entonces hay un punto del trabajo cuando uno comienza a entrar en esto que yo puedo sentirme una persona haciendo una experiencia espiritual o puedo sentirme un espíritu o un alma haciendo una experiencia humana el objetivo es ese ¿eh? yo puedo vivir la vida o puedo ser vivido en definitiva en definitiva lo que estamos diciendo es que yo puedo hacer una experiencia nacida del ego o puedo hacer una experiencia nacida del alma la experiencia nacida del ego la conocemos todos nosotros lo que vamos a tratar de hacer es entender cómo funciona el alma el alma es el mundo de las causas la materia es el mundo de los efectos ¿sí? entonces esa causa es mi cargo esa causa es mi plan esa causa es la que determinó que yo nací en una familia determinada y que yo nací en un día después que terapéuticamente muchos trabajemos y yo me incluyo en lo que me hizo mi mamá lo que me hizo mi papá las marcas que me dejaron son los efectos y los motivos que después van a generar un proceso de reconexión espiritual entonces ¿por qué yo quiero cambiar mi sentimiento? porque hay marcas que se hicieron justamente en función de una elección que yo traigo que es tipo de familia la fecha de nacimiento que me van a obligar a comenzar a entender cómo sentir diferente cómo estar en paz en equilibrio con lo que yo creo que es caos pero ese caos es una interpretación entonces acá la energía baja con una luz que se hace conciencia que se hace energía que se hace mente que se hace realidad y vamos a entender cómo es este proceso de densificación a lo largo de entonces de alguna manera todo el trabajo de reconexión tiene que ver con el equilibrio si yo tengo las emociones por un lado los sentimientos por el otro los pensamientos por el otro yo estoy desconectado entonces acá hay todo un trabajo que genera un equilibrio interno ¿para qué? para reconectar con esa esencia y que y le caber recibir ¿sí? ¿qué nos pasa a los humanos? los humanos cuando llegamos acá nos desconectamos de algunos aspectos del alma algunas de esas algunas de estas esferas que tienen una energía particular cuando estamos encarados no conectamos yo por ejemplo no conecto con la compasión entonces ¿qué pasa? hay una carencia o con el amor o con el valor personal yo estoy desvalorizado ¿qué pasó? yo estoy nací en una familia que tenía una mamá que me desvalorizaba pero no porque quería porque no entendía lo que era el valor porque me tocó ese aprendizaje y ahora de adulto estoy buscando valor todo el tiempo ¿pero cómo lo busco? lo busco en el tiempo no lo busco en la conexión espiritual el valor lo estoy buscando por ejemplo tratando de ser gerente de una empresa teniendo mucho dinero consiguiendo un esposo con billetera una mujer linda entonces todo el tiempo me polarizo estoy rechazando lo que es porque me muestra que no tengo valor en el presente o en el pasado y buscando en el futuro ese valor en un modelo de seguridad en un logro en un objeto y me olvido que hay una parte álmica que es la que viene a aprender ese valor y que todo el trabajo que me toca hacer es reconectar interno porque digamos la verdad si yo no proyecto valor en la vida nadie me lo da ninguna 4x4 ninguna gerencia te va te va a dar valor si vos no lo tenés conectado interno entonces acá nos damos cuenta en esta filmina que hay un trabajo en el aquí y en el ahora de reconectar con estos aspectos del alma que son los que por un lado me completan por otro lado me sanan por otro lado elevan mi vibración elevan esa forma de sentir que es lo que vengo a aprender y por otro lado me permiten bajar a la tierra mis capacidades mis dones para que yo sea feliz ¿sí? entonces todo el tiempo hay como un gap entre la realidad y mi modelo mental y todo el tiempo yo estoy jugando con eso pero vamos a ver cómo trabajar esa carencia ¿sí? ¿qué va a pasar? yo voy a terminar generando mi vida desde la carencia si yo me quedo en el ego y no hago la conexión álmica o desde la armonía si hago la conexión justamente con este plano más elevado que está en algún lugar mismo ¿sí? entonces yo creo que acá tienen como en el largo de la vida las características o lo que se llaman los aspectos esenciales que eso es lo que vamos a trabajar en el curso ¿sí? entonces fíjense si yo en el mundo cotidiano no tengo cierta estabilidad y cierta confianza yo no puedo ser nada esa es una dimensión la dimensión de la materia de lo concreto de los cinco sentidos para que pueda yo manifestar quién soy y pueda yo sanar o elevar la frecuencia es confianza y estabilidad después hay un mundo que es el mundo de las emociones que es el mundo lunar que es este que ven acá el ocho ¿sí? esto está mal numerado desde el cero al nueve en realidad es del uno al diez hay una roda el mundo emocional es el mundo lunar y tiene que ver con mi integridad tiene que ver con la capacidad de independizarme de esas emociones que son respuestas automáticos tiene que ver con con la coherencia después hay un mundo que es el mundo de como mi cabeza estructura la lógica la cabeza lógica es la comunicación hay una forma de estructurar que tiene que ver con la determinación y la agudeza o la visión o la perspectiva o el valor tiene que ver con mercurio eso es otra aluncia después tenemos una dimensión del sentir directo de la insistencia de la valoración que tiene que ver con menos después hay otra dimensión que es la certeza pero la certeza de quien soy álmicamente y la compasión tiene que ver con el sol después hay otra dimensión en la cual yo establezco límites para poder crear realidades si yo no limito las realidades las realidades no se concreen no se manifienen tiene que ver y es un mundo de mucha acción de ejecución es el mundo de Marte después está el mundo de Júpiter que es el mundo de la justicia el mundo de la expansión la cábala se lo asigna a la bondad y a la amor si ustedes ven acá en la filmina fíjense que cada uno de estos mundos tiene asignado un arquetipo la tierra del rey David la luna José Mercurio Aarón Venus Moisés todos los personajes bíblicos son energías específicas que no se van a sanar y a cocinar entonces el trabajo central que va a proponer el curso que estamos dando es trabajar en estas energías entonces fíjense yo me voy a contar brevemente chicos les pido un minuto tengo un tema con la energía de la computadora voy a cambiar el enchufe porque me estoy quedando sin batería perdón no arranca acá algo y tengo que ver como un segundito dame a esto un poque para que no se caiga la transmisión es un segundo perdón perdón salió bueno muy bien ya podemos seguir transmitiendo entonces les contaba les contaba se acuerdan que dijimos que había cinco mundos pero no que había cuatro mundos y cómo funcionaría el proceso de crear una realidad funciona de la misma manera que un proceso de creación de procreación de un bebé es igual si yo entiendo cómo hacerlo yo entiendo cómo ir girando conscientemente lo que yo voy manifestando en mi vida entonces primeramente hay un mundo de 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 una de las emalaciones ¿sí? que está acá es el número uno digamos que es un campo cuántico donde está todo las miles de infinitas posibilidades que hay para mí están ahora que pasa yo necesito tener una inspiración algo que me inspira que me mueve que me agita y entro pero ¿quién entra? entra este alma intelectual que tiene un código particular de cada uno de nosotros y una característica particular de cada uno este es el mundo de la creación con este mundo de la creación toma contacto con el campo cuántico alguna de las infinitas ondas que hay se hace partir estamos hablando de física ¿qué quiere decir? que de repente en función de la vibración que yo estoy teniendo me viene una idea me viene una necesidad de hacer un curso pero claro como yo soy un alma particular yo puedo hacer solamente un curso de cabalá particular con mis características van a ir a otra persona y si bien conceptualmente es único cada alma va a tomarlo como puede y va a generar de ese intelecto divino un concepto ejemplo Newton versus Einstein Newton hace las leyes de la mecánica que para un ingeniero como yo funciona propone Einstein y entra en el campo cuántico y con con la vibración de su alma el tipo encuentra algo que es muchísimo más abarcativo que es muchísimo más profundo que es muchísimo más real en cuanto a un funcionamiento cósmico pasa con algún artista yo puedo pintar en amarillo pero vos entras en un cuadro de los holandeses de Rembrandt y los tipos tienen una cosa increíble el equivalente sería hay un esperma que es esa inspiración esa necesidad de crear que todos tenemos que entra en un óvulo si en realidad hay infinitos espermas que se acercan a ese óvulo y ese óvulo elige un esperma ese óvulo es el alma los espermas son las infinitas potencialidades que mi alma puede elegir para manifestar la materia ¿si? pero básicamente todos venimos a hacer una manifestación y todos venimos a hacer una corrección ahora ¿qué pasa? una vez que está ese concepto si quieren inseminado tan la inspiración dentro del alma intelectual vibrando con un concepto una idea que yo tomo del campo cuántico y creativamente comienzo a darle un concepto tiene que ser bajada la materia entonces ahí comienza si quieren el alma anímica lo que se llama el ser habíamos hablado de un alma espiritual que era la que tomaba el concepto de ese campo de energía después del ser el ruaj que tiene que ver con con la fuerza tiene que ver con tiene que ver con a ver la fuerza del amor de la bondad lo que va a hacer es expandir cuando ese óvulo se hace un huevo comienza una reproducción celular que tiene cierta inteligencia en un momento esas células comienzan a diferenciarse para armar el cuerpo del feto cuando yo estoy trabajando en un proyecto o estoy trabajando en un vínculo personal es lo mismo una fuerza amorosa que va a seguir el concepto la idea divina que yo capté pero si yo no la limito no puedo manifestar no puedo hacer algo infinito entonces ese amor que va a expandir mi proyecto o que va a hacer que las células se reproduzcan va a tener que entrar en una dimensión de límite de orden de organización que es lo que ven ahí como en un grupo en un momento el proceso del dar y el recibir comienza a tener un equilibrio todo comienza a tener una certeza y un sentido cuando yo tengo por ejemplo en un proyecto ya los planos no sé yo soy ingeniero hice ese desarrollo mucho tiempo vos tenés los planos tenés los proveedores tenés todo para el bebé está en el cuarto quinto mes de formación biológica el alma ya está en contacto hay un alma dentro del alma de la madre hay una esencia hay una certeza ahora que pasa con los planos los proveedores yo no hago nada después tengo que tener cierta fuerza para empujar y comenzar a fabricar o comenzar a programar tengo que traer los programadores tengo que traer los ingenieros de desarrollo si estoy en construcción no sé tengo que traer la empresa que va a dormir con algo pero al mismo tiempo tengo que tener la perspectiva de cómo están siendo las cosas la parte lógica estamos hablando de las esferas 6 y 7 que son las que empujan la formación está más cerca del ego entonces por un lado estoy con una fuerza que empuja valorando todo insistiendo y por otro lado estoy viendo el bosque y el árbol viendo la perspectiva y viendo el detalle y viendo cómo todo se va a armar esto sería el nene en la panza va experimentando la energía de la madre y la fuerza de la madre y de alguna manera también el nene va tomando sus características físicas la forma la forma está del lado izquierdo la fuerza está del lado derecho acá en el mundo de la materia todo es fuerza y forma entonces el bebé tiene ciertos rasgos físicos va a tener ciertos rasgos de carácter pero ese carácter va a tener que estar empujado con la fuerza finalmente llegamos al lugar 8 que es la dimensión emocional que es el momento del nacimiento vos tenés el proyecto ya en versión beta y comenzás a testearlo y el software te falla y el hardware te falla y nada y te pusieron mala cerámica en el edificio es el momento donde la emoción toma y tenés que ver si conectás o no conectás para hacer las correcciones es el momento el noveno mes viene el nacimiento viene el proceso de dar a luz hay que ver después si nace por cesárea si nace directo si hay que ponerlo bajo la luz si el nene toma la teta o no toma la teta si viene sanito o no viene sanito y finalmente se manifiesta una ruta entonces todos estos pasos que estamos describiendo es lo que vamos a ver en el curso cómo vivenciarlos cómo atravesarlos cómo entenderlos y cómo vibrarlos para que por un lado yo pueda corregir esta desconexión de que hablábamos acá que decíamos acá que en la carencia que yo no conecto con algunas esferas bueno yo hay veces que no conecto con la morosina por ejemplo entonces los proyectos no se expanden no consigo la financiación o no conecto con mi autoridad no puedo poner límite entonces si no puedo poner límite nunca puedo hacer el plano nunca puedo bajar la tierra nunca puedo tener una relación donde yo tengo un espacio propio no conecto con la valoración busco el valor afuera entonces acá hay un juego que es con qué esfera yo estoy despontado cómo la conecto cómo la vibro y cómo este proceso completo de manifestar entonces estamos hablando de que co-crear es sanar y sanar es co-crear de alguna manera siempre apoyados a lo largo de la vida y utilizando este 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 mundo formativo en en definitiva lo que estamos diciendo es que hay como dos sistemas lógicos el sistema que siempre conocemos que es el del ego que el ego lo que quiere es obtener entonces yo nacco de esa carencia que yo tengo de esta carencia que yo tengo acá lo que yo quiero es obtener algo y el sistema de creación que vimos responde a eso pero yo en arranco de la carencia no importa lo que obtenga me voy a sentir carente porque no voy a hacer este trabajo que está más acá abajo que es elaborarlo de otra manera voy a trabajar con las identificaciones del ego voy a trabajar desde el deseo que es una respuesta a la carencia a los mandatos familiares voy a tener voy a estar buscando una novia que me quiera cuando en realidad yo no me quiera ahora cuando yo entiendo el funcionamiento del árbol desde esta mirada tabalística yo entiendo como ir reparando y como ir tomando sentido entonces cada cosa que yo hago tiene un sentido cada cosa que hago va sanando va elevando la vibración de alguna de estas esferas del árbol que comentamos y la vida comienza a fluir de otra manera ¿sí? eh entonces vamos a trabajar con esto que son de alguna manera 10 portales son 5 dimensiones hay 3 dimensiones que son espaciales y una que es temporal una que es espiritual hay 22 senderos como dijimos antes ¿sí? eh son letras y números el idioma hebreo no va a ser un problema porque no la pensamos complicar para nada en ese sentido este y y trabajar con esto con el gran alma que es Anishama entenderle con el con el alma gregaria que es estas cosas más de leer ¿sí? y hacer las conexiones con cada esfera para poder ir haciendo este proceso de elevación en definitiva eh hasta acá un poquito la descripción del proceso la idea van a ser tener unas más o menos 18 clases los sábados a la 10 de la mañana eh las primeras 12 o 14 clases van a ser clases donde vamos a ir siendo esfera por esfera pero las últimas 6 clases van a ser un trabajo de desarrollo personal donde cada cual va a ser un trabajo con sus propias esferas después vamos a decidir si hay un segundo módulo este mismo año con temas más específicos ¿sí? pero la idea es hacer en principio unas 18 clases de las cuales va a haber un formato mixto posiblemente dos sábados se hagan presencial y online y dos sábados sea online yo abro acá a la gente que está live que está en acá somos poquitos en el zoom si hay preguntas o hay dudas que quieran consultarme ¿sí? yo en cuanto al al formato de de compartir de clase es un poco lo que lo que vimos ahora fue relatado muy rápidamente pensen que esto es un tema que en cada clase se profundiza en cada clase se hace un principio en cada clase se hace una meditación en cada clase se hace una conexión en cada clase se hace una revisión personal y se va haciendo un seguimiento a partir de la clase las últimas seis clases con cada clase armado comenzamos a hacer una búsqueda interna y y y hay todo un protocolo que se va a conectar ¿sí? que son etapas que uno pasa desde la aceptación de lo que es la la apertura de lo que es también porque a veces encontramos cosas que que nos bloquean para que nos abri después hay un proceso de perdón el perdón en cabalá no es de perdón es desconectar una emoción bloqueante de un relato que yo tengo sería como recordar algo sin dolor después hay todo un protocolo con el tema de la gratitud porque la gratitud conecta al momento después llega el momento de la entrega en el momento de la entrega es dejarme en esa conexión que yo hago me puedo dejar llevar por el alma superior porque yo ya comienzo a sentir algunas cosas después viene un proceso de desapego de mis expectativas y recién ahí yo tengo una vibración lo suficientemente alta como para entrar en el campo y hacer una captación de qué es lo que yo quiero manifestar y de cómo esa manifestación me va a llevar a por ejemplo reconectar sanar con el valor o con mi autoridad entonces no es algo que va a ser meramente formal y teórico se va a facilitar muchísima información pero también se va a hacer un proceso por eso entonces no sé si la gente que está en Zoom tiene alguna pregunta abrirá todo eso y si no eso último que decía de que no va a ser solamente teórico me llama mucho la atención de la propuesta del curso yo estoy estudiando astrología hace unos años y me gusta mucho esa iniciativa de ir trabajando con las esferas y ir explorando uno en su vida reconociendo cómo van actuando esas energías eso me encanta sí porque si no a ver yo te lo pongo de esta manera el alma lo que guarda es experiencia y si vos venís a hacer un proceso evolutivo un proceso de transformación que todos lo venimos a hacer a la Tierra si estudiás vos tenés una experiencia de estudio es información ahora si vos conseguís hacer vibrar esa sensación de falta de valor y comenzar a hacer una práctica diaria de cómo valorar utilizando símbolos utilizando meditaciones y hay alguna plegaria específica que conecta con los planetas porque en realidad hay conexiones planetarias que se hacen el alma comienza a hacer un proceso de sanación y de manifestar algo entonces cuando vos no sé te digo cualquier cosa manifestas un curso de Kábala no es lo mismo que estudiar en tu casa de un niño el manifestar y el actuar mueve cosas y el humano viene a mover cosas en el mundo de la materia porque en esa experiencia de mover cosas es donde el alma crece es donde el alma encuentra las resistencias que tiene sobre que el ego le pone que los programas le pone y los comienza a correr o a superar mientras que si me quedo en casa leyendo Kábala me distraigo pero es como ver Netflix ¿si? te viste no sé un capítulo de algo entonces toda la idea de la Kábala del Kábalismo es vivir experimentar porque si es una experiencia no hay evolución y te repito una cosa es la experiencia del estudio la otra cosa es poner esto en tu vida y decir bueno a ver ¿qué pasa con el vínculo con mi novia o con mi pareja? ¿cómo aplico esto? ¿qué pasa con el nuevo proyecto que estoy gestando? ¿cómo lo gestiono? yo vengo ahora hace 6 meses un poco más 7 meses que se debe vivir de Israel yo trabajaba en Israel un ingeniero gerenciado una empresa y todas estas cosas para mí eran muy útiles para poder equilibrarme porque cuando vos gerenciás una tecnológica tenés un montón de quilombos que si no lo manejas bien después se te va la vida entonces digo es contarles un poco cómo hacerlo para aquellos que quieran armar un proyecto o quieran aplicar esto en un vínculo una relación y usarlo a nivel evolutivo ¿no? si no no tiene sentido así que bueno desde mi lado si no hay preguntas les agradezco a todos que hayan participado la información se los va a pasar Jessy ahora si quieren tener más información de lo que se va a hacer durante el año el curso empieza en abril es todos los sábados a las 10 y como les dije va a haber alguna reunión vivencial en la fundación ya les vamos a dar las fechas que también se va a transmitir online y por supuesto vamos a compartir las grabaciones y las filminas o sea ustedes van a tener todo el material así que bueno yo voy cerrando les agradezco que hayan participado les agradezco que hayan subido y no sé Jessy querés contarles un poco ahí está ahí acaba de compartir ahí les compartí el link de la página para tienen toda la información subida de las formaciones las cuotas y demás cualquier cosa se pueden ticlean ahí y automáticamente nos llega un whatsapp y le respondemos por privado y se conectan directamente con fundación columbia y ellos van a saber bien cómo orientar así que yo hasta aquí les dejo un saludo grande muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver gracias Sergio hasta luego chicos muchas gracias